A los 24 años, la infanta Elena se fue a vivir a París tras romper su noviazgo con el jinete Luisa Stolfi. En la capital francesa, la hija mayor de los entonces reyes tuvo a su amigo Jorge de Habsburgo, hijo del archiduque Otto de Habsburgo, heredero de los derechos dinásticos de Austria-Hungría, como paño de lágrimas. A los 24 años, la infanta Cristina ya había terminado sus estudios de políticas en Complutense, se licenció con 23 y se marchó a Nueva York para realizar un máster de Relaciones Internacionales. Ahora son los hijos de las infantas quienes tratan de llevar esa vida normal que intentaron labrarse sus madres. Victoria de Maritzalar, a sus 21 años, aparece en Fotocalls, sigue a su novio DJ y abre sus redes sociales al público como signo de normalidad. También Pablo Urdangarín, a sus casi 21 años, sigue su carrera de deportista de élite y responde a la prensa en plena calle cuando le preguntan por su debut en el primer equipo del Barça de balonmano. Ante la orgullosa mirada de sus padres, paso a paso, los sobrinos del rey Felipe VI intentan buscar su lugar y sigue la estela de sus madres quienes cuentan con su carrera profesional al margen de la casa real aunque vinculadas a su familia. Si Elena es la directora de proyectos de la Fundación Maffre y Cristina Loes del Área Internacional de la Caixa y la Fundación Aga Khan, sus hijos quieren también su propio sitio en el mundo. Victoria de Maritzalar es una de las sobrinas del monarca que más da que hablar. Su relación con el DJ Jorge Bárcenas está totalmente consolidada y comparten piso en la zona de José Abascal, una vivienda grande y amplia por la que pagan un alquiler normal, dicen sus allegados. Nada de cifras desorbitadas como se ha dicho. Normal, insisten desde su entorno. La palabra se repite siempre que uno pregunta por los hijos de las infantas. Vida al descubierto Y ahora que llevan las riendas de sus vidas, que son mayores de edad, han decidido ser ellos quienes dirijan sus vidas. El paso más significativo de la joven Maritzalar ha sido el que ha dado esta semana al abrir sus cuentas de Instagram al público. Ha bloqueado a periodistas que conoce y sabe que informan sobre su vida, pero mantiene sus fotografías a la vista de todos. Y eso implica dejar su vida al descubierto, los arrumacos con su novio, sus viajes, sus aficiones, sus restaurantes preferidos, sus fiestas. Muestran imágenes de los vestuarios a sus fans. Clubes de fans Porque todos tienen legiones de fans, gente joven en su mayoría que sigue sus andanzas, alaban sus looks y aplauden cada paso que dan. Pablo, acaso por ser un joven muy apuesto, es quien más cuentas dedicadas tiene. En todas publican fotografías de ellos desde que eran niños y se centran en la actualidad. Es más, si alguien quiere saber cómo le va, por ejemplo, a Pablo Urangarín en su vida, lo mejor que puede hacer es seguir esas cuentas en las que por arte de magia tienen acceso a imágenes inéditas y privadas de los hijos de las infantas. Podemos ver a Pablo con su hermana Irene sentados a la mesa de una cafetería o el joven, con poca ropa, en los vestuarios del Barça de celebración con sus compañeros. Victoria en la intimidad Sucede lo mismo con el resto de los sobrinos de Felipe VI. Todos tienen varios clubes de fans y las redes sociales son el lugar en el que publican sus declaraciones de amor. Con Victoria de Marichalar sucede algo parecido que con su primo Pablo, podemos ver imágenes inéditas de la joven en las cuentas de sus clubes de fans. Raqueta en mano en una cancha de tenis o un selfie en el probador de una tienda de ropa. Además, estas cuentas interactúan entre ellas como lo hacen los primos en las redes sociales. Si en la cuenta personal de la hija de la infanta Elena, tanto Irene como otros primos, incluida Carla Vigo, sobrina de la reina Leticia, dan likes y hacen comentarios. En las de sus clubes de fans, son los propios seguidores de los Royals Patriots quienes se felicitan públicamente. De Pablo Urdangarín hemos contado hasta 15 páginas en Instagram dedicadas a su vida y de Victoria de Marichalar al menos 8. ¿Y el resto de los sobrinos, reales? Pues Felipe, Froilán, de Marichalar tiene solo una cuenta de fans. Irene Urdangarín tiene al menos 3. Su hermano Miguel tiene una. Y Juan, el mayor de los Urdangarín de Borbón, tiene 2. Nunca serás una persona normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.